¡Ah, chicos! Estamos aquí. Bueno, hoy vamos a jugar a este juego que se llama Babui y no sé. Ustedes dicen que estamos en la tercera parte. Estamos en la cuarta parte. ¡Ay, me salió un anuncio, por cierto! Estamos en la cuarta parte. En la cuarta parte vamos a hacer supervivencia. ¡Vamos! Para eso necesitamos crear un modo supervivencia. No aquí, porque esto es como si fuera supervivencia. ¡Vamos a jugarlo! ¡Thank you, baby! A ver, ya tenemos supervivencia. Ya tenemos comida y vida. ¿Y por qué no está la sed? No entiendo. Pero, ¡mua! Puede traerse algo. Bueno, chicos. ¿Qué? Vamos a talar madera, ya que es lo más importante que hay en los juegos. Talar madera y conseguir cosas de crafteo. Aquí madera. La cae madera, chicos. La atalamos. Ahora, ¿qué le doy? Ahora, ¡ay! Me sale un anuncio. ¿Qué madera? Puedo crafteo una mesa de crafteo. Unos palos. Y más. Ahora necesitamos una... Una... Una hacha para que... Bueno, para que... Ahí está una hacha. Es que aquí los gráficos, chicos. Aquí los gráficos. Está un poco diferente, chicos. Más que Minecraft. Mi hermanita le gusta mucho este juego. Y no sé. A ver. Vamos a darle aquí. Y bueno. Vamos a... A ver. Ay, ya tengo dos hachas. ¿Pero por qué me gasté dos? Un pollo. Vamos a cazarlo, chicos. Vamos a cazar dos. Estos pollos no son nada. A ver. Ay, Dios. ¿No me tiene un pollo? ¿Qué me dio? Ah, sí. Me dio chicken. Pollo crudo. Es que aquí... A ver. Yo sé. Yo sé mucho inglés. ¿Ves? Entonces... ¿Qué es esto? Ustedes no saben qué se llama. Es una pluma, chicos. Fájate, es una pluma. Caballos. Vamos a cazarlos. Al grande. Solamente... Ay, es que me da mucha lástima. Es que está con su hijo. No, me da muchísima lástima, chicos. Me da muchísima lástima. Qué hermosos. Qué hermosos. No, no, no. No los voy a cazar porque me da mucha ternura. Si los mato, me puedo, me puedo. Me da mucha ternura. ¿Eso qué es? ¿Son vacas? ¿O es otra especie de vacas? Ah, son vacas nada más. Vamos a cazarlos porque necesitamos carne. Ah, los videos son muy molestos. O sea... Nos da cuero. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Yo sé mucho este juego. Con el cuero podemos craftear armadura de cuero, chicos. Sí. 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 Ha escuchado. Ha escuchado. Armaduras de cuero. O sea, vamos a craftear armaduras de cuero. Pero lo más importante es talar armaduras, chicos. Talemos. A ver, talemos. A ver, ¿qué podemos talar? No, eso me da mucho. Láxeme matarlos. Pero... Vamos a... A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos podemos craftear para sobrevivir? Necesitamos madera. Chicos, ¿usted por qué no me dijeron que yo me perdí la mesa de crafteo? Chicos, me olvidé de la mesa de crafteo. Oh, no. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé, puedo craftar una. Claro. No crafté ninguna. Ah, ya. Pásate, ¿qué te gustó ese crafteo? No. Yo, chicos, yo estamos aquí, bueno. Bueno. Ay, no, me da mucho lástima. A ver. Bueno, vamos a poner aquí la mesa de crafteo, claro. Vamos a... Esto es una cama. Bueno. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es... Es... ¿Qué podemos hacer más? Ah, crear nuestra casita. Sí, vamos a crear la casa. Porque se va a hacer de noche, chicos. Ya se va a hacer de noche. Vamos a talar esto. Vamos a construir la casa para que... Bueno, sobrevivamos. Porque si nos unimos, va a salir zombies, esqueletos, todo tipo de bichos que hay aquí en este juego. Igual que Minecraft. Ay, mira, igual... Es igualito que Minecraft este juego, por favor. Chicos, en la quinta parte, yo tanco, vamos a... Vamos a hacerlo en creativo, ¿vale, chicos? Y después, cuando lo hacemos en creativo, vamos a... A picar debajo, a ver si es igual que... Es que yo no... Yo nunca he picado ahí. Y usted, ¿por qué dice que estoy pasando por todo el bosque? Es que... Bueno, es que estoy hablando, entonces no estoy talando nada, chicos. Lo siento. Vamos a talar de esta manera, que es mi favorita, seco oscurita.